Durante el fin de semana, en el corregimiento del centro se dieron cita a tenistas de Barranca Bermeja para competir en el primer torneo interclubes de tenis de este año. Gregorio Ruiz, juez general del evento, habló con enlace en noticias. El primer torneo interclubes que se llevó a cabo aquí en nuestras instalaciones, los días 10, 11 y 12 de febrero. En categorías 3ª, 4ª, 5ª y 6ª y niños bola narana, más o menos fueron entre 40 y 45 jugadores. Según el profesor Gregorio, este tipo de formato de competencia es realizado para mejorar el ritmo de los jugadores prejuveniles y juveniles del corregimiento. Bueno, ahorita es importante porque tenemos más o menos más de 20 chicos jugando a nivel federado y entonces hacemos estos torneos para que tengan buena competencia, para que lleguen a los torneos nacionales y hagamos buenas representaciones. Entonces, es con ese fin. Asimismo, el profesor anunció los próximos encuentros en los que participarán los tenistas. Bueno, esperando en marzo, yo mediante primero ahorita el torneo federado que es en la primera semana de marzo, que va a ser en el Club Miramar, nos estamos preparando para ese torneo. Igual después seguimos con el siguiente torneo en marzo, otro interclubes, y a las empresas contratistas que nos colaboren, que nos patrocinen para poder traer mejores jugadores, hacer una categoría abierta, dar buena plata y así vendrá mucha más asistencia a estos torneos.